Sí, 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 la verdad que, bueno, siempre quizás en esos partidos he tenido la buena suerte, para así decirlo, bueno, yo no le llamo suerte, yo digo que siempre es Dios, ¿no? De que me van bien quizás en esos partidos. Cuando no estamos en la cancha, la pasión del fútbol se vive en Los Camerinos. Los Camerinos Con la táctica fija y el arma mortal del Deportivo Táchira en esta temporada es Gonzalo Ritaco. Así es, esta vez contamos con Gonzalo Ritaco, que nació el 21 de mayo del 93, es hijo de Mónica de León y Gabriel Ritaco, esposo de Vanessa Jiménez, hermano de Cecilia, Lucía y Carola. Es el número 10 del Deportivo Táchira. Bienvenido, Ritaco. Bueno, muchas gracias, agradecerles a ustedes por la invitación, para mí es un placer poder estar acá charlando con ustedes de fútbol, de la vida, así que bueno, agradecido, muchas gracias. Qué golazo, ¿no? Sí, la verdad que bueno, fue un lindo gol, pero como lo decía antes, quizás a otros colegas de ustedes, lo más importante es que sirvió para ganar. Así que bueno, muy contento en lo personal, pero más que nada en lo colectivo porque estamos más cerca del objetivo. Yo lo hacía. Bueno, enhorabuena entonces. Si me piden un video, no habían en esa época. Era Bolívar Fields la que pasaba los partidos. Hoy Táchira descansa en el segundo lugar con paso y medio ya para la clasificación, casi lista la clasificación. De 12 puntos o 15 puntos, Táchira necesita 3. Y creo que ha moldeado un equipo especial, primero de grandes personas y segundo de grandes futbolistas. ¿Así? Sí, sí, claro está. Yo creo que siempre me ha pasado, quizás en otros lugares donde estuve, de haber peleado el torneo, de haber salido campeón, de que no es casualidad que teniendo un grupo humano bueno, después pelees cosas importantes. Porque siempre lo más importante es lo colectivo. Obviamente que tienen que haber individualidades dentro de cada partido donde, bueno, tienen que aparecer para tener esa jerarquía y poder ganar los partidos que a veces están trabados. Pero yo creo que este equipo lo más importante es el fuerte colectivo, ¿no? Porque no es que dependemos de una o dos individualidades, sino que el equipo depende del mismo equipo, valga la redundancia. Así que, nada, yo creo que lo más importante es que tenemos un buen grupo y que hay una calidad humana muy buena en donde, bueno, congeñamos bien también con el cuerpo técnico, bueno, con la hinchada también que nos apoye, bueno, en la dirigencia que también está haciendo bien las cosas. ¿Cómo llega Gonzalo Ritaco al Deportivo Tachira? Porque sabemos que usted viene de una muy buena temporada. Viene de Asia Central, viene de ser campeón, viene de un momento muy bueno y llega al Deportivo Tachira. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, sí, como vos lo mencionás, quizás estaba del otro lado del mundo, donde, bueno, donde te lleva la vida, donde te lleva Dios y el fútbol, en un país donde quizás es desconocido de este lado del mundo, pero, bueno, allá hoy en día el fútbol está creciendo mucho, en lo que es Asia, en lo que es Medio Oriente, y, bueno, me tocó la oportunidad de jugar allá, tuve la dicha de poder salir campeón y la verdad que, nada, me fue muy bien y fue una hermosa experiencia. Luego, bueno, a través de mi representante me comunica de que había una posibilidad de venir a jugar acá al Deportivo Tachira y, bueno, luego hablé con el profe Eduardo Zaragoza, que me estaba siguiendo y, nada, que le gustaría tenerme acá. Así que, bueno, lo analicé bien con la familia, volver también a Sudamérica, en donde podía estar más cerca de la familia y a un equipo prestigioso como lo es Tachira en Sudamérica para jugar la Copa Sudamericana y, bueno, el objetivo también de ser campeón que fue lo que me motivó. Así que, bueno, así se dieron las cosas. ¿Cómo es un día en Asia por allá? ¿Cómo es? Un día normal, o sea, ¿cómo es? Bueno... ¿Hay parecido al nuestro o hay diferencia? No, la cultura es totalmente distinta, porque, bueno, ellos practican una religión que es la musulmana, pero entonces uno, bueno, a veces tiene que ir acostumbrándose a ese tipo de cosas. En lo personal me costó un poco porque ellos hablan en ruso, entonces era difícil ir a comprar, no sé, a una farmacia, por ejemplo, y, no sé, pedirle un ibuprofeno. Era complicado, tenía que llevar el traductor y ese tipo de cosas. Pero bueno, yo hablo inglés y con los jugadores extranjeros y otras personas también del club que hablan inglés, sí podía tener comunicación con, no sé, mis amigos, muy amigos de un jugador que es de Ghana, africano, que, bueno, ellos hablan inglés. Entonces, bueno, eso se me hacía un poco más fácil. También había, bueno, un traductor en el equipo. Pero, no, después en lo personal, en lo que es la comida, uno compraba, yo compraba lo que yo quería en el supermercado porque llega de todo. Lo que vos querías cocinar en tu casa. Pero después, y después había restaurantes italianos que podías ir a comer una pizza o ese tipo de cosas. Pero, bueno, sí tenían, digamos, costumbres que por ahí acá no estamos acostumbrados. El tema del rezo, el tema de un montón de... Es una hora especial para rezar, ¿no? Sí, ellos rezan como cinco veces por día y de repente en el entretiempo, o de repente yo el primer día, después de un partido, me quería ir a bañar, como nos bañamos acá, que, bueno, uno se va a bañar así solamente con la toalla y no se puede. Eso, no, 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 me dijeron, no, 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 pará. Y yo dije, uy, ¿qué pasó? Se va a llevar aquí en los puentes. Claro, claro. Y, bueno, hay cosas que por ahí no se pueden hacer o por ahí me pasó una anécdota que en la primera concentración yo concentraba con el capitán y a las tres de la mañana se levantó y empezó a rezar. Y yo me dije, no. Dios mío. Y, bueno, después te acostumbrás, después te acostumbrás y lo ves normal, ¿no? Ese tipo, bueno. Están en el camerino, en el entretiempo y se les ocurre ponerse a rezar. ¿Qué hace el técnico si no hay más para hablar? ¿Tú él también reza? No, el técnico también, también, claro, también, por ejemplo, el técnico que yo tenía en Uzbekistán, que era un país anterior, bueno, él era de Serbia. Entonces yo con él era un poco distinto porque yo hablaba inglés con él. Era mejor la conversación y el día a día. Pero con el técnico en Uzbekistán, él era de ahí. Entonces era difícil las indicaciones y algunas cosas. Había un traductor, pero bueno, a veces en la cancha no está el traductor. No está el traductor. Entonces me acuerdo que hice un gol que, bueno, que dio la vuelta al mundo, un gol que fue medio, digamos, como inhabitual porque, bueno, le robé la pelota al arquero cuando la apoyó en un saque. Después el técnico me quería hablar y no sabía cómo hablar. Me iba a felicitarme porque fue el empate en el minuto 90. Y me decía, you crazy, you crazy. Entonces, nada, bueno, fueron muchas las anécdotas y una experiencia muy linda. Seguramente. ¿Las mujeres son también en Pojotás? Sí, 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 sí. Están con su velo todas tapadas. Pero como lo que le digo, quizás para nosotros es, uno lo ve y piensa, oh, esto van a poner una bomba. Porque es el pensamiento que nosotros tenemos de los musulmanes. Pero realmente después es algo normal. Uno que está en el día a día, hay gente buena, gente de calidad. Y la verdad que, bueno, me han tratado muy bien y muy agradecido. Usted los veía con un bolso y se asustaba. Al principio fue fuerte porque yo antes había estado jugando en Grecia, en Europa, pero bueno, la gente es europea. Sí, es europea, es otra cosa. Es como nosotros, digamos. ¿Me entendés? Pero acá llegaron a un lugar donde están todos tapados, donde uno no conoce la cultura. Yo fui el primer argentino a jugar en esos países, no tenía a quién preguntarle. Era el único jugador sudamericano de la liga. Entonces, era una experiencia, un reto, un desafío lindo, pero a la vez en ese momento era difícil porque uno dice, bueno, ¿a dónde estoy? Es, Ritaco ya, bueno, estando hablando de Sudamérica, hablando de las culturas del fútbol, del nivel del fútbol, ¿es el fútbol venezolano lo que alguna vez pensó Ritaco? Sí, en realidad me sorprendí. Me sorprendí y para bien. Yo creo que, bueno, hay jugadores con muchísimo talento que me he dado cuenta y que es una liga que puede crecer muchísimo más. está creciendo. Yo creo que se están haciendo las cosas bien. Yo creo que tengo la fe que la selección va a clasificar al próximo mundial. Ojalá así sea. Dios quiera. Y nada, yo creo que es un fútbol que tiene entrenadores capacitados y que los jugadores también, hay bastante talento. Pero bueno, como quizás por ahí, como el fútbol de Ecuador, que bueno, también estuve ahí, quizás falta un poco más de formadores, ¿no? para que, bueno, para que de nuevo cuando lleguen a primera los más jóvenes tengan las herramientas y ya estén disponibles para estar en el plantel profesional. Pero bueno, eso es cuestión de tiempo y es cuestión de un proceso. Tengo muchas cosas para hablar con Ritaco. Primero que nada, ¿trabaja mucho la pelota quieta? ¿Se dedica mucho tiempo después de las prácticas? Sí, sí. Casualmente, bueno, siempre, por ejemplo, la semana anterior al gol me había quedado practicando bastante con Edwin, que es el tercer arquero, que la verdad que es un chico muy bueno, que siempre nos está ayudando cuando nos quedamos practicando, penales, pelota parada. Y la verdad que sí, más allá de lo que por ahí uno, la experiencia que tiene de cómo pegarle, o lo que adquirió, hay que practicarlo. Si Messi practica, como me pregunto. Si Messi practica. ¿Cuál es su ídolo en el fútbol? ¿Por zurdo o debe ser un zurdo? Sí, o sea, mi ídolo es mi papá, pero mi referente futbolístico del chico siempre fue Maradona. Maradona. Siempre fue Maradona y más en lo personal, porque, bueno, yo soy hincha de River, de Alessandro. Vuelve inteligente usted en la persona. Inteligente y clara. Me gusta buen fútbol. Está nítido. Ajá, Gonzalo. ¿Cómo descubre Gonzalo Ritaco? Sabemos que Argentina obviamente es futbolera, o sea, allá la gente sigue, vive una pasión superior, por decirlo de alguna manera. ¿cómo descubre Gonzalo Ritaco que es precisamente al fútbol a lo que se va a dedicar? De muy pequeño vio el talento, sus padres lo apoyaron, fue lo que siempre soñó y se le dio porque tiene el talento. ¿Cómo hizo Ritaco para consolidarse allí? ¿Viste lo que llegó? No, no, es lo más lindo que voy a ver en el día. Impresionante. Sí, ya de chico, yo empecé a jugar a los cuatro años al fútbol, bien de chiquitito. Recuerdo que, tengo esa anécdota que empecé en una cancha chica, como le dicen ustedes acá, no sé, de cinco, no sé cómo le llaman. Nosotros le decimos de Babi, ¿no? Y me acuerdo que el entrenador me gritaba mucho y, sí, porque por ese fervor, esa pasión que vos le mencionás, yo me ponía a llorar y no quería ir más. Y después me venía a buscar porque, claro, por ahí me necesitaban en el equipo y yo me acuerdo patentes, me escondía bajo la mesa, no quería ir porque me gritaban, ¿entendés? Claro. Entonces, bueno, ya de chico, viste, te ponen esa presión en el fútbol. Después, bueno, a los cinco me acuerdo que mi mamá me llevó a un club que fue el que me formó en cancha de once. Ya a los cinco años yo jugaba en cancha de once. ¿A los cinco? Sí, ya a los cinco años. Entonces, bueno, gracias a Dios eso me sirvió mucho para después sacar esa ventaja, ¿no? Porque generalmente, normalmente, uno pasa a la cancha grande cuando ya tiene 13, 14 años. Y, bueno, yo ya de los cinco ya estaba practicando y mejorando esa visión periférica que me acuerdo que los formadores de ese club nos decían y nos inculcaban que son las cosas básicas que hoy en día por ahí las noto y es algo clave. Por ejemplo, tocar con cara interna, ¿no? Entonces, son cosas que... Sí, sí, sí. Y son cosas que, bueno... La más fundamentación. Que a mí me quedaron y me formaron primero como persona porque era un club hermoso que se llamaba Parque Hermoso ahí de donde soy yo, de Tortuguita de Buenos Aires. Y, bueno, después tuve un par de años en River y, bueno, a partir de ahí no fue todo color de rosa. La verdad que tuve que luchar bastante para conseguir mi sueño que era jugar al fútbol. Yo quería ser jugador de fútbol profesional. Siempre. Siempre, siempre. Siempre fue eso. ¿Cómo descubre su posición? ¿Jugó en alguna otra posición o siempre jugó ahí? No, siempre jugué ahí. Siempre jugué de 10. La verdad que solamente cuando... Me acuerdo en este mismo club cuando... cuando por ahí para otra categoría iba de arquero a veces. Sí, sí. Para ayudar. Los gorditos y los malitos van de arquero. Sí, pero eso era cuando ya jugaba con mi categoría y después iba a ayudar a otra categoría. Pero... Pero no, siempre en esa posición. Mi tío jugaba al fútbol profesionalmente. Mi papá también jugó. Entonces, jugaban de las mismas posiciones. Entonces, creo que es un poco de genética y, bueno, un poco de lo que hablábamos del Diego, ¿no? Del River, del Goven Fútbol. Tú sabes que por allá, por esos países, son muy fríos. O sea, las manifestaciones de alegría son muy pocas. ¿Cómo hizo Ritaco para adaptarse a la parte del Caribe nuestra con jugadores como Cova, como Figueroa, que son una joda ante el partido y en el partido? ¿Cómo hicieron? Sí, bueno, eso es lo que se sufre un poco al jugar en estos países, ¿no? Que mencionábamos de esta cultura, ¿no? Quizá, bueno, como lo había mencionado ella, me había tocado la suerte de salir campeón y la verdad que ellos lo tomaban como normal. Quizá, obviamente, era como decirte Táchir acá, ¿no? Era un equipo que estaba obligado a salir campeón, era el mejor equipo que de hecho ahora van a jugar contra el equipo de Cristiano Ronaldo ellos. ¿Ah, sí? Sí, sí, la Champions de Asia. Y nosotros salimos campeón y a mí no me gustó. Ya no hay la celebración, aquí se hace una locura. La euforia, por eso, no, la verdad que no, o sea, como que salimos campeón, levantamos la copa, los hinchas ahí, y toca uno a su casa y chau. Y usted esperando más. Y viste, y yo haciendo un vivo, jodiendo con el caninés, pero bueno, cada uno tiene su cultura, ¿no? Y se respeta. Y acá sí, bueno, yo por ahí tenía la experiencia de haber jugado en Ecuador, entonces también había colombianos, también son, viste, gente de otro tipo de calidad, ¿no? De otro ambiente. Y la verdad que bueno, eso es lo que hace también un camerino lindo y agradable, ¿no? Siempre tener algún que otro personaje que por ahí te alegra a la mañana y bueno, también uno meterle alegría, porque la vida se trata de eso, nunca hay que perder la alegría. ¿Qué es Chani para usted? No, Chani es un fenómeno. Chani es el mejor utilero que tuve. Sí, ¿no? Sí, sí, es un fenómeno. Ya te enseñó a tomar café, ¿no? Sí, sí, toma. Nada, aparte están todos los detalles, va, viene, nunca te dice que no a nada, le pedí, yo la verdad que soy bastante tedioso en el sentido de que por ahí yo me quedo hasta el final, me quedo como una o dos horas más después del entrenamiento y él está ahí, me espera que yo me termine de hacer hielos y me quedo pateando, nada, un fenómeno, un fenómeno. Me dice, acá está en su casa, me dice, haga lo que usted necesite. es especial. Es un fenómeno. Como comida favorita de Gonzalo está la milanesa napolitana. ¿Quién le prepara la mejor milanesa napolitana? Bueno, mi mamá, sin duda. Sí, sí, sí. Fija, no falla la mamá, no falla. Esa no está en ninguna parte del mundo está esa milanesa. ¿Y el pastel de papa? Nada, también mi mamá, lo hace muy rico. Sí. Pero a la milanesa napolitana le echan la salsa de tomate encima. Sí, con jamón y queso. Con jamón y queso. Sí, sí. Esa es la diferencia de la milanesa normal. Sí, sí. Yo, por ejemplo, a mí me gusta la milanesa, la milanesa, una buena milanesa. Sin nada, arriba. Nada, sin nada arriba. ¿De carne? No, de pollo. Ah, de pollo. De pollo. Esa es suprema, entonces. Sí, es suprema. Acompañada con pasta, papa frita y pan. Claro. Mete un popurrí de todo. Esa es la milanesa que a mí me fascina. Carbo a lo que da. Carbo a lo que da. ¿Un lugar favorito, Retaco? No, un lugar favorito, mira, como mi experiencia de fútbol me viene llevando por distintos lugares, la verdad que también me gusta eso. Adaptarme al lugar que voy para mí es un desafío, así que no tengo un lugar favorito. ¿Cómo hace un argentino, por ejemplo, uno va en Buenos Aires a Corrientes, consigue en la avenida 9 de Julio, consigue el Teatro Colón y si te metes a Corrientes entonces consigue los cines, los teatros, consigue como divertirse. ¿Te gusta el cine? Sí, 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 me gusta. ¿El teatro también? Sí, sí, me gusta, me gusta. Cuando estudié en Buenos Aires, bueno, yo del 2018 que me tocó salir afuera del país a jugar y no pude jugar más en Argentina y bueno, se extraña eso, se extraña. La verdad que cuando vuelvo tengo poco tiempo porque quizás vuelvo a fin de año para las fiestas y bueno, nuevamente uno tiene que ya enero pretemporada, entonces, eso es lo que más extraña. pero un bici no puede fallar. No, 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 la verdad que no y eso está en cualquier esquina, una parrillita con buena calidad de carne, un sándwich de vacío, no, es impresionante. Sí, 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 la verdad que eso es muy... ¿Cómo vive Gonzalo Ritaco? Porque sabemos que le apasionan y le gustan los partidos desafiantes, partidos como clásicos, partidos decisivos. ¿Cómo vivió Gonzalo Ritaco en Táchira Caracas? porque además le fue bien. Sí, 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 la verdad que, bueno, siempre quizás en esos partidos he tenido la buena suerte para así decirlo, bueno, yo no le llamo suerte, yo digo que siempre es Dios, ¿no? Es Dios. De que me van bien quizás en esos partidos, esperemos que sigamos así y nada, la verdad que cuando apenas llegué acá a la ciudad ya sabía, ¿no? Que ustedes le denominan el clásico moderno, ¿no? Sí, porque antes era más que nada el clásico andino, Andandino, Táchira estudiante, Táchira estudiante, pero a partir del 2000 creo que se me dio algo igual y por un montón de cuestiones que pasaron también fuera del campo de juego, bueno, entonces ya cuando llegué me dijeron, mira, usted el único partido que tiene que jugar bien es contra... Lo demás no importa. Lo demás, claro, entonces ahí ya uno... ¿Se lo alertaron? Sí, sí, entonces uno ya se da cuenta ahí como lo vive el fanático, ¿no? Y la ciudad más que nada. Sí, uff. Entonces, nada, la verdad que estaba muy ansioso por jugar ese partido y porque me había tocado entrar acá en el segundo tiempo solamente 15 minutos contra Caracas que, bueno, pudimos empatar, que tiré el centro y después Teto hizo ahí que la empujó, que fue también, fue hermoso. y bueno, me había quedado esa espina internamente de por ahí vivirlo de entrada y bueno. Y la verdad que estaba ansioso, estaba ansioso por jugarlo y no habíamos empezado bien. La verdad que ellos habían propuesto un mejor partido, no nos salían las cosas y bueno, gracias a Dios pudo llegar el gol para calmar un poco las aguas. ¿Qué piensa usted del profe Franco? Y el profe Franco es un profe que la verdad que sabe manejar muy bien el preparador físico. El preparador físico, sabe manejar muy bien las cargas también, bueno, junto con otro profe que también tuve en Ecuador, es uno de los mejores que he tenido, es una persona que la verdad que se acerca mucho al jugador y te brinda esa confianza de poder hablar, de poder manejar situaciones y bueno, ni hablar no, la capacidad que tiene para a la hora de la parte física y de manejar los jugadores, la verdad que es uno de los mejores que tuve también. El profe Franco es una persona muy alegre, muy amena, muy profesional. Sí, sí. El cuerpo técnico del equipo es un cuerpo técnico profesional. Sí. Están enfocados en un objetivo. El primer objetivo es clasificar al G4. Eso prácticamente ya está logrado. Y segundo, los jugadores con los que hablamos aquí hablan que quieren ser primeros en esta fase clasificatoria y campeones. ¿Es un contagio general? Sí. Sí, sí. Yo creo que es un contagio general y que se suma al amor propio que tenemos cada individuo en el equipo. sea la cabeza del equipo que es el entrenador y el resto del cuerpo técnico y nosotros. Creo que tenemos ese compromiso y ese amor propio de querer salir campeón, de querer conseguir cosas importantes. Entonces, bueno, cuando uno suma todo, se pone a ver todo eso de que todos tiran para el mismo lado, de que todos quieren lo mismo y que luchan por eso, yo creo que es muy difícil que no se den la acusión. Claro, con el apoyo de Dios también. Obviamente, Dios siempre en primer lugar porque Él es el que nos da la oportunidad y el que la verdad que el que hace que todo sea posible. Claro, claro. Pero, bueno, yo creo que como vos lo mencionaste, la verdad que tenemos un grupo de trabajo muy profesional en donde, bueno, también la dirigencia está haciendo bien las cosas, los fanáticos también están apoyando. Nosotros los medios. Los jugadores, los medios, todos están tirando para el mismo lado. Entonces, bueno, eso hace que se genere algo lindo que se pueda soñar en grande. Entonces, bueno, nada, la verdad que muy agradecidos con ellos también por la oportunidad, por la confianza. La verdad que, bueno, el entrenador también es un entrenador que es muy capaz, que está en todos los detalles. A veces parece recontra intenso, pero es su manera de trabajar y que hace que nosotros estemos donde estemos para no aflojar, ¿no? Porque a veces uno inconscientemente por ahí se relaja. Entonces, bueno, en el día a día lo hace muy intenso y eso está bueno porque siempre mantenés los niveles de concentración altos. Hablando de fe, de Dios, por lo general siempre se le pregunta aquí a los muchachos cuando vienen si tienen algún tipo de cábalas, pero tengo entendido que Gonzalo no cree en las cábalas. No. Pero ora mucho previo al encuentro, previo al juego. ¿Alguna religión? ¿A cuál religión? ¿A Dios? ¿A quién se encomienda Gonzalo Ritaco previo a un juego? Sí, bueno, yo soy cristiano pero no creo que Dios sea una religión sino es una relación que uno tiene, ¿no? Entonces, nada, la verdad que no tengo cábalas, he cambiado eso como argentino, ¿no? Porque nosotros somos muy supersticiosos y siempre estamos somos muy cabuleros pero la verdad que me he dado cuenta y bueno, gracias a que también conocí a Dios de que no, no, eso no existe, digamos, para mí, ¿no? En lo personal. Yo creo, sí, que bueno, depositar todo en la voluntad de Dios y agradecido a Dios por estar acá porque sé que Él me dio esta oportunidad y que tiene un propósito grande conmigo. Así que, bueno, como dice la palabra de Dios que donde lleva a los hijos de Dios siempre van a ser luz y siempre van a ocurrir cosas. Así que, bueno, esperemos que sea para bendición de todo y no solo yo sino que tenemos varios compañeros también creyentes como Marrufo. Marrufo. Marrufo va a ser pastor. Qué bueno, ojalá. Sí. Que la verdad que, bueno, también ponemos siempre a Dios en el centro del grupo y somos muy creyentes en eso de que dependemos de Él más allá del esfuerzo, del talento que tenga uno porque el talento siempre llega hasta un límite pero después viene la gracia de Dios la que te va a llevar a conseguir cosas importantes y cosas sobrenaturales. ¿Por qué te disgusta tanto que te cambien? Que lo sustituyan. No, no me gusta. Nadie le gusta. Desde el palco de prensa donde estamos nosotros cuando viene el cambio y nunca terminas el partido. Sí, sí. Yo no sé qué, si es que la tiene agarrada contigo Eduardo. Bueno, pero lo cuida, algo pasa. Lo cuida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no termina los partidos? Sí, bueno, no sé. La verdad que a mí me encantaría poder terminar los partidos, poder jugar 90 minutos y bueno, seguir aportando. ¿Aflojas? Porque además... No, yo creo que no, al contrario, porque por ejemplo, siempre por ahí las veces que me ha tocado salir últimamente que por ahí el último partido que después de hacer el gol uno está con más confianza y yo me noto que estoy más influyente en el juego y que estoy participando más y que estoy, no sé, por decirlo, con más confianza, con más seguridad y agarrando el tempo del partido, del juego y bueno, se da el cambio, bueno, la verdad que a uno no le... Lo tiene como cábala, cada vez que te saca, gana. ¿Será? Cada vez que te saca, Ay, no lo había pensado, Rita. Cada vez que te cambia, O sea, usted hace su magia y luego lo saca y gana. Bueno, no sé, la verdad que bueno, son decisiones del cuerpo técnico, de Eduardo, que quizás a mí en el futuro, bueno, me gustaría, y anhelo ser entrenador, entonces, quizás hay cosas que él ve, que yo no las veo, que evidentemente es dependiendo del partido, no sé, por ejemplo, el otro día me cambió por Kevin y bueno, Kevin es otra característica de aguantar y de otro tipo de características del juego, entonces, bueno, quizás busco otra cosa, ¿no? Y eso yo lo entendí, antes la verdad que me enojaba mucho, me enojaba mucho. No, yo sí cada vez que jugué, me sacaban y yo salía peleándome con todo el mundo, a uno no le gusta que lo saquen. no, no, a mí no, en lo personal no y quiero jugar todos los partidos, todo, ¿me entendés? Porque soy así, pero si el técnico ya toma esa decisión, ¿qué puedo hacer? ¿cómo se llama la señora de Gonzalo? Vanessa. Háblenos de Vanessa. Bueno, Vanessa es... ¿Ella de dónde es? Ella es de Ecuador, de Machala. ¿De Ecuador? Sí. Es muy bonita. Sí, ya la conozco. Es excepcional. Ya la vi, ya la conozco y ya nos ayudó con la producción de la entrevista. Ah, ¿sí? Sí, para que vea. Sí, sí, es más bonita por dentro, la verdad que bueno. Sí, sí, por eso digo que soy un agradecido a Dios porque bueno, imaginate que Dios me dio la oportunidad de ir a otro país y conocer una persona que va a ser la compañera de mi vida. Entonces, la verdad que muy agradecido por eso porque me puso una persona la verdad que espectacular. Espectacular que compañera a todos los lugares que te mencioné. Ella fue conmigo y se bancó un montón de cuestiones. Cambió su vida para estar al lado mío porque ella tenía su trabajo en Ecuador, sus cosas y bueno, la verdad que nada. El amor, el amor. El amor y bueno, después ya en el 2020 cuando decidimos casarnos, estar alineado a Dios también. Sí, claro. La verdad que vinieron muchas bendiciones para nosotros y bueno. Falta la familia. Muy agradecido. ¿Cómo? Faltan los hijos. Sí, bueno, vamos paso a paso y dejamos todo en manos de Dios de a poquito. Claro, con calma, con calma todo su momento. Todo su momento. ¿Saben qué? Por lo menos yo estaba hablando con Vanessa y yo le digo cómo es el rol de Ritaco como esposo porque nosotros lo conocemos como jugador, hoy se lo estamos presentando a ustedes como persona y ahora como esposo y la respuesta de Vanessa fue la siguiente, es muy buen esposo, muy compañero y súper detallista. Ajá, de los mandamentos de Dios y de lo que uno siente de poder retribuirle a esa persona que cambió todo por uno, dejó muchas cosas lejos de la familia, todo, hacerla feliz día a día. Obviamente que no todos los matrimonios son perfectos y no todos los días son color de rosa, ¿no? Pero la verdad que ella fue la persona perfecta, es la persona perfecta para mí porque somos distintas personalidades también, ella es muy tranquila, o sea, muy, se complementa, nos complementamos muy bien, nos complementamos muy bien porque si los dos así muy chispitas no funciona, imagínate la esposa de Figueroa, ¿no? Claro, imagínate la esposa de Figueroa, Figueroa es un tipo muy alegre, muy gente, claro, claro, entonces la esposa debe ser igual a él porque si no, no coincide, no, a lo mejor ella es más tranquila, más tranquilita, ella es más tranquila, sí Angie es más tranquila, ¿te gusta la cocina? Sí, sí, me gusta cocinar, no cocino todos los días, pero, ¿qué cocinas? Sí, me gusta, no, por ejemplo, bueno, asado hago, la verdad que me gusta hacer y creo que me salen bien, hay que probarlo, hay que probarlo, para calificarlo hay que probarlo, las pruebas, después, después, bueno, hago, no sé, pizza me gusta hacer también, la última vez hice un flan, que ustedes le llaman como quesillo, ajá, sí, hice un flancito, no, le meto, le meto, raviolis, pasta sí hago, pero no soy tan especialista de las pastas, sí, me salen, pero no me salen tan bien, un amigo, que ya este, empanadas me salen, la empanada sí, la empanada me salen, la empanada tiene sabrosísima, sabrosísima, un amigo del equipo, porque está el Colorado, está Mote, que son sus paisanos, hay argentinos, hay venezolanos, hay panameños, hay colombianos, hay una mezcla de culturas ahí, sí, sí, nada, con todo me llevo bien, si decirte uno, quizás, no, te mentiría, porque la verdad es que con todo me llevo bien, con todo, la verdad que tengo, obviamente con uno tenés más afinidad con otro, por lo que vos decís, quizás por, por bueno, por pensamiento, personalidad, por, no sé, bueno, por los chicos que son de Argentina, obviamente uno se habla más, se lleva más, pero nada, con todos, con todos, la verdad que me llevo bien, y hay buenos chicos, los criollos, como dicen ustedes también, son buenos chicos, los jóvenes, la verdad que, hay dos personajes como Koba, como Elie Arsir, ¿no? Sí, sí, ese enano es espectacular, ¿no? Sí, sí, un personaje, el enano es un personaje, ¿los lentes? Los lentes, los lentes, pero bueno, los lentes de él, y cada vez que llega a los lentes nos va bien, póngale cuidado, usted no cree en cábalas, pero no sé qué pasa ahí, me llama la atención porque Gonzalo tiene tres hermanas, el único varón, menor, mayores, eres el de la mitad, eres el hermano mayor, ellas son, ¿cómo es? Sí, el del medio, la verdad que sí, y con sentido, porque el único varón, sí, 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 porque, bueno, mis dos hermanas, Lucila, que es la más, o sea, la más chica, y después la más grande, que es Cecilia, son del matrimonio de mi mamá y mi papá, y después tengo Carola, que es parte del matrimonio de mi papá, que es más chica, que es mi hermana también, pero es la menor, digamos, pero, pero sí, no, siempre, bueno, el del medio, y bueno, agarrando a la más chica, como si fuera un varón, me acuerdo, de chico, ponerla de arquera, entonces, parece ahí, decirle, de paso, como no le da, imagínate, su mejor gol en su vida, dice este, lo tengo para toda mi vida, y, mejor gol en cuanto a lo bonito, o en cuanto a lo importante, no los dos, porque es que hay goleadores de goleadores, hay goleadores que hacen 20 goles, claro, y hay goleadores que hacen 5, pero definitivos, claro, claro, no, la verdad que, por ejemplo, el gol más bonito, es un gol que hice en Ecuador, jugando en Orense, en el equipo donde, yo la conocí a mi esposa, que es de ahí de Machala, que, que bueno, me llevé a 5 jugadores, e hice el gol, pero, ese fue el más bonito, fue para empatar un partido, importante, de una fecha, sí, pero, no, recuerdo en Argentina también, hacer un gol importante, en una final, que sirvió para el descuento, pero, no, he tenido, algunos goles, algunos goles lindos, pero, quedarme con uno, no sé, no sé, no sabría decirte ahora, pero, pero yo creo que esos dos, son los más, los más lindos, e importantes. El rol, eh, de la señora Mónica, y el señor Gabriel, en cuanto a la carrera de Ritaco, ¿quién se inclinaba más, a que fuese el fútbol? Porque siempre hay uno de los dos, no, yo quiero que haga esto, no, yo quiero que haga lo otro, siempre hay esa disputa en los padres, ¿quién lo apoyaba más, en cuanto a ese sueño? Bueno, yo, de chico también, era muy imperactivo, y, y hacía varias cosas, hacía taekwondo, iba inglés, hacía muchas cosas, pero, bueno, obviamente, por, por lo que les mencioné, de que mi, mi tío fue jugador de fútbol, mi papá también, eh, obviamente, mi papá siempre me, me inculcaba en el fútbol, pero mi mamá era muy compañera, mi mamá se metía en los clubes, que ayudaba con la administración, entonces también le gustaba eso, así que los dos siempre fue, eh, pero bueno, siempre mi papá era, por ahí, el consejo futbolero, ¿no? Y cuando andaba un partido más o menos, también me, me cagaba pedo, como decimos nosotros, pero, pero no, yo creo que los dos, y más que nada, fueron pilares fundamentales en mi vida, ¿no? Por, por los valores que me inculcaron, eh, la verdad que, bueno, muy agradecidos con ellos, por el esfuerzo que hicieron también, que, que, que bueno, al fin y al cabo, un poco, eh, valió la pena, ¿no? Todo, todo el tiempo, y todo el, el dinero también que, que gastaron, en cuanto a viajes, en cuanto a un montón de cosas, así que, nada, agradecidos eternamente con ellos, porque, son un pilar, la verdad que, clave en mi vida. ¿De dónde surge el apodo, el mago? Porque sabemos que Ritaco, tiene una riqueza para manejar el balón, para, para pegarle con pelota quieta, tiene por allí sus cosas muy buenas, que le da, no solamente, eh, efectividad al juego, sino a vistosidad, a la gente le gusta jugar, que la, que jueguen bonito, que distraer al público, porque a eso va, la gente va a un espectáculo, y, y por ahí con Ritaco, tenemos esos destellos, muy bonitos, y muy buenos, pero, ¿el mago surge dónde? Sí, o sea, el mago, me han dicho en varios lugares, no es que de chico, me han dicho el mago, yo creo que es un poco, por la posición, de chico me decían, Mandrake, por D'Alessandro, porque a mí me gusta tirar la jugada de él, porque bueno, yo lo veía como muy, no, como un referente, eh, siendo de River, todo lo que mencioné antes, pero, pero bueno, también entiendo de que, de que como vos lo mencionás, el hincha paga una entrada para ir a ver un espectáculo, y la verdad que, bueno, cuando uno por ahí hace cosas con responsabilidad, ¿no?, que sirvan para, para el equipo, yo siempre digo que, que no sé, por ejemplo, tirar un caño, ¿ustedes cómo le dicen? Caño, caño, túnel, como sea, un túnel que sea productivo y para adelante, claro, yo creo que eso no es, una buena pared, cargar al rival, ¿me entendés? O sea, cuando, cuando es productiva la cosa, yo creo que, eso lo, el hincha, ¿no?, le gusta, y, y nada, hay que restribuirle un poco eso, porque en definitiva, son ellos los que pagan la entrada, los que, los que viajan, entonces, bueno, nada, la verdad que, agradecido con eso también. ¿Ya para la parte final, campeones? Bueno, paso a paso, yo creo que, ojalá que sí, y esperemos que, que Dios nos regale, eso, porque la verdad que, lo merecemos, por, por cómo se mata, este equipo, entrenando, y, y por la convicción que tenemos, ¿no? Pero, pero bueno, tenemos que ir paso a paso, porque el fútbol es así, la vida es así, ahora tenemos, el partido del día domingo, que, que hay que ganarlo, entendemos, ¿no? El entorno, la gente, la ciudad, lo que anhela, y un montón de cuestiones, pero, tenemos que ir partido a partido, cada vez estamos más cerquita, pero tenemos que ir partido a partido, y seguir trabajando con, con humildad, con los pies sobre la tierra. Ya para cerrar, Itaco, el momento hasta ahora, hasta ahora, porque faltan muchos momentos, el momento hasta ahora, más bonito, que ha vivido con el Deportivo Taché. Y, bueno, en lo que es, euforia, fue el gol que le hice a Caracas, la verdad que, fue un momento muy lindo, que siempre va a quedar en, en mi corazón, porque, más que nada, porque lo necesitábamos, la está, no la estábamos pasando bien, y fue como una, como un desahogo, ¿no? De decir, bueno, ahora cambió el partido, que realmente fue así, después lo pasamos a ganar, y, lastimosamente, no lo pudimos cerrar el partido, pero yo creo que ese fue, un momento único, donde, bueno, pude hacer el gol, y bueno, después luego, festejarlo ahí, con la gente que estaba ahí, que quedó de frente, la verdad que, esa, esa imagen, en mi cabeza, siempre va a estar. Gracias, Gonzalo, por haber estado en Los Camerinos. Bueno, gracias a ustedes, siempre los escucho, así que, les deseo siempre, lo mejor, muchos éxitos, y, la verdad que para mí, siempre va a ser un placer, estar acá, así que, bueno, agradecido con ustedes. Gonzalo Ritaco estuvo en Los Camerinos. Hasta otra oportunidad.